¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, todo con 100! ¿Qué pasa? Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de familias Espero que todos se encuentren súper bien Está toda la familia por aquí Panchito, recórtese Vivalde por aquí, Churrito Decir hola mi amor Bueno amigos El día de hoy es un día Bastante especial, primero porque los niños ya salieron de la escuela Están en vacaciones Están en vacaciones, entonces Quizás nos vean por ahí un poquito Haciendo saliditas Disfrutando un poco Porque vamos a tratar de compartir Ahorita que ellos están en vacaciones Y aprovechar ¿Verdad? Y yo no me había fijado cuánto dinero había Pero bueno, esperemos que sí Ajuste Vamos a ir a checar precios y todo eso Entonces, probablemente hoy mi Churrito tenga su Su tablet Porque mi cumpleaños mi tablet se me rompió Ajá, ¿y cómo se siente con eso? Que se va a comprar usted con su dinero Feliz ¿Sí? Él ha ahorrado, amigos, bastante, bastante El dinerito Él lo ha cuidado bastante ¿Como un año? No, menos No, un año, pero cuando yo empecé a ahorrar Bueno, usted empezó a ahorrar hace un año Pero ahorraba para comprarse otras cosas Él ahorraba y se lo gastaba Ajá, ahorraba y se lo gastaba Pero esta vez que puso como su meta de su tablet Yo le dije a él, si usted quiere su tablet Póngase las pilas No esté gastando su dinero hasta que termine de comprar Lo que usted quiere Tiene que ponerse un objetivo Y ya lo tiene ¿Tiene dinero ahí? Ah, pues ese dinerito le va a quedar Y vamos a ir a Publix también Oh, ok, estamos bien entonces Bueno, les vamos a grabar todo, amigos Esperemos que... Que ajuste Que Julito se pueda comprar su tablet Y también vamos a estar comprando ropa Porque tenemos un evento el domingo Tenemos un cumpleaños que nos invitaron Y el tema del cumpleaños es como color morado Y yo no tengo ropa morada Creo que una sola camisa tengo Entonces vamos a ir a buscar algo en ese color Y a dar una vueltecita por el mall A ver qué encontramos Así que ustedes nos acompañen Vámonos Bueno, Juliano tiene todo el dinero que necesita En el sobrecito de él Porque Vanessa tiene una parte de ella en el banco Y yo también le voy a sacar un tenidito ahí Para ayudarlo a él con su tabla Así que estoy entrando al banco mío Es... A sacarle lo que le falta Un pequeño cómodo con sus sandales Lo trae Un pollito colorado Un pollito colorado ¿Por qué tú le dices ahí pollito colorado? Porque me gusta O porque pelea como un gallo No, no, no específicamente por nada Solo que a veces se me salen nombres raros Mira este pancho Crucemos 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 1,2,3,1,2,3,1,2,3 Vamos Bueno, ya llegamos al mall Mi gente Pero antes de ir a hacer la cosa de Juliáncito Vamos a hacer la compra De lo que tenemos que hacer Y después vamos a comer No comemos primero No comemos primero Para andar con la barriguita llena Por la cosa estoy de aquí No es aquí Pero en Sara yo me demoro Ah, pues si vamos a caminar por allá Entramos Yo estoy llena O podemos dar la vuelta si quieres Para no estar en el sol Ah, no, si mami Yo no estoy llena Yo no estoy llena Yo tengo hambre Yo cocino unos chicken nuggets Y se me quemaron ¿Qué pasa con los chicken nuggets? Se me quemaron Ok, yo leí muy bien El paquete El paquete dice Bueno, ¿qué es tu leí? Si voy a poner 5 chicken nuggets en el microondas Tenemos que ponerlo por 10 minutos 10 minutos Yo puse 3 Ok, ajá Yo lo leí y dijo 5 chicken nuggets en un horno Son 5 minutos No, lo leí en el microwave Son 10 minutos, perdón En el microwave son 2 minutos y medio Ay, mi madre Y en el air fryer son 15 minutos Ya lo saben Bueno, ya terminamos de comer El Apple Store es para allá Pero vamos para compra primero Emotional damage Emotional damage Mira, mira como brinca Mira como brinca Mira como brinca ¿Qué va a ser chulito? ¡Wow! 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 Esto lo vamos a hacer de último De último O sea, ¿y tú no quieres? ¿Cuál? Yo tengo 4 restaurantes que quiero ir a Ajá, vamos a... Y Valil tiene 4 tiendas que ella quiere ir Ajá Necesito comprar un café ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Se le puso difícil la vuelta a Julián Sí Pero lo que sabe es que ya estamos aquí Claro Y se va a comprar La plata en la anda En la plata en la anda Exacto Lo importante Ajá Que antes no... Antes no tenían la plata Ajá Y después que teníamos la plata Él tenía la plata No llegábamos para acá O sea, ahora tenemos los dos Bueno, mi gente, como pueden ver Aquí estamos nosotros Chulito y yo Comiéndole unas galletitas Él tiene la galletita aquí Yo me compré una coladita Un caramel maquiado Y aquí tengo yo algo muy rico Chequea Yo no sé si ustedes saben qué es esto Esto es un pan de bono ¿A ustedes les gustan? Es bien Muy rico, muy rico Compré dos ahí Por si acaso Vanessa quiere explicar uno Y aquí estamos nosotros Cogiendo los suaves Los dos chilling con un cafecito Toast ¿El frío? Ajá, el frío, sí ¿Verdad? Ya, mi amor, compraste todo lo que necesitabas No, 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 no Puedes poner un pantalón y un short Ok Era como lo que andaba buscando un shortito Que me hace mucha falta Lo que tengo ya no me queda Ajá Entonces es lo que andaba buscando Pero ahorita necesito es el atuendo del domingo Que es un vestido morado Algo morado, no sé Vamos a ver si aquí lo encontramos Gracias yo Ve ni si hay que tomar con unSub Está normal Es unutido No es un lugar You should buy it, Bali Mirad que es unăn voila Primero debe hacer de un poudre Ay, Dios mío, ay no, ay, que pasó, se odian, se aman, se aman, se aman, se odian, odian, se aman, mira y después lo dejo botado, ay papá, vámonos, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo estás haciendo churritos, ¿qué estás haciendo? Vamos Oliana, venga, ven, vamos a ir para la pastora, o no quieres ir para la pastora? Can I look at my chest, see how hard it hurts, but why you go like this? Sí, porque se dio ahí. Sí, pero yo iba a... Sí, yo no entendía. Papá, yo tengo un poquito. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, pues caminen. Mamá, ¿cuántos? ¿Cuántos son los patas? ¿Cuántos? ¿Se llaman los patas? ¿Cero? Uno. Pero es bambu. ¿Te llaman los patas? ¿Qué? 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 Es muy bueno. la di una vuelta entera para... I know, right? Just to like... These are the girls, these are the ears Are they like the same price for you? Yeah, they get a little bit more expensive Who's the iPad 4? Who's the iPad 4? Who's the iPad 4? Who's it for? Who's the iPad 4? Who's it going to belong to? Okay, gotcha, gotcha Alright, let's try to get you an iPad today then, okay? So this is the ear? This is the ear right here Is there any blue? So right now, I don't have really that much colors available The only colors I would have available is purple I would have purple At 256 Which I know for... This is your first iPad or your iPad I know you probably would have got purple I would keep it I would buy anything So you have no 64s? No 64s How about in the Millennium Mall? I want to find out Either blue or black in Millennium Mall Blue or black in Millennium Mall So hold on, hold on What did you decide? What did you say? I want this This little Because it's more for me But it's small Ah, okay And it's black Oh, and it's black Oh, and it's black Okay, okay, so we are Okay, okay Okay, okay And you want it with apple care? Yeah You want it with apple care? Okay Right? Because I don't want to damage the tablet Right? I'm Spanish I don't know I don't know I don't know He was ready He was ready Yeah, he was ready Okay The apple care Do you want it to pay monthly Or all of a charge? I'm going to pay all of a charge The apple care you want to pay All of a charge Or monthly? How much is for all? How much is for all? All in a charge The apple care It's going to be 69 dollars 69 dollars Are you going to pay it full? If I have it Let's see if you have it So in total, how much is it? If you pay it Yes Let's see if he has it Is it enough? Yes You have it? And it's enough And it's enough And it's enough And it's enough And what's going to buy? A case We are good, we are very good You got a birthday coming up? Yeah My other iPad broke in my pocket Oh man, it happened to me too It happened to me too That's how I got this job Yeah Okay, so if you want it Okay, let's go Let's go They're going to bring the iPad to me right now Oh, they're going to bring it, okay I'm going to bring it, okay? You help? Ohhhh Oh, all of them with 100 5? 5? 40? 60, 60, 60, 60, 60 60, 60, there you go 60, okay 60, okay 60, $10 $10 Hold all of them there, look Alright, follow me VIP, okay? I'll make it Look at what's coming I'm here for you He's going to leave it there He's going to be right back, okay? He's going to be right back, okay? Are you happy? Yes 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 It's better It's better because you go on the trip It's better for you to take your clothes and things First thing first I need your first name, your last name, and your email for your aftercare Okay, do I put it on mine or on yours? Hold on, hold on, come on It's my serial number, so it doesn't matter Yeah, yeah, let's put it on my email Really? I put my last name I put my last name I put my last name I put my job Okay, for a second Now what I don't want I know my job now I'm going to be an Apple employee You're going to be an Apple employee? Oh Or... Julian, so how much is left? Um, 160 160 So you can buy me an Airpods Pro Oh And he wants me to say no He said yes No, no, no You got it for me So, can we take now? No, no, no This is going to be a receipt And a big funder for you So you can go with your bike With your flow Look, look, look You can buy an iPhone You can buy an iPhone I'm like Uh, I only have $100 I think he is supposed to have to be yours Where is it? And with the door With the other hand That one for you With the one That one's yours? That one's mine Which one's yours? Yes This one? No This one? That one That's my baby With the other hand With the other hand so here's $8.32 he's quick with it here's your suit here's your sticker for you what do you say? come back here to fix it thank you take care how do you feel? how do you feel? I will go to the house we will go to the house we will go to the house we will go to the house no, right now we will go to the millennium no, we will go to the millennium why don't we go to Miami? why don't we have time? we will go to the house well friends, we are going to go to the Florida Mall right? the first mall because we didn't get what we had to buy and we are going to the other side look, I have a surprise for you okay, I have a surprise for you okay, I have a surprise for you no, all of us all of you will help me if not, he will help me I will not have money thank you thank you oh my love oh my little boy oh my little boy oh my little boy we are happy for you for your purchase that you enjoy it oh my little boy oh my little boy oh my little boy oh my little boy where is she going to go? to the sixth and that is middle school oh my little boy she will go to the new school she will go to the new school so she will buy a phone yeah, Julian and her will not be together in the same school oh my little boy oh my God this year, there will be changes in this family in this family well, now we are going to the road para nosotros para donde para otro amor el milenio morgue yo sé que ustedes ya lo han visto voy para mi lugar favorito que es el psycho bunny y si no me meto un millonario miren ese accidente que casi me da por atrás yo de nosotros por ir chismoseando un perro de carro quedó mi madre me dio un fuetazo a mí es que por estar chismoseando mi amor y porque yo le corto la cabeza ahora sí yo no voy a quitar a la parte de mi amor yo no estaba pendiente del grupo me perdí que era lo que estaban diciendo no están hablando de la monetización pero están diciendo que grabar un vídeo si quieres buscar un carrito mi amor y te seguimos encima del carrito ya los llené de dulce porque me dijeron que les compra dulce y que no iban a molestar nada que los llevará a donde yo quisiera entonces yo no sé por este anda ahorita en la nube está rula y ahora está ya listo listo para todo y no dice nada en la casa de una sorpresa dice él bueno por ahora blooming del y y y y y y y y ya julian para que no puede más ya no puede estar cansado chulito que pasó julián está cansado sí cuando te enojaste tú mira ahora verdad aquí estamos nosotros tratando de buscar un vestido a mami y está dentro ya cambiándose el vestido de julián está aquí cogiendo un break estando caminadera del día de shopping no ha terminado no ha terminado mi gente seguimos seguimos tercera parada y cuántas cuántas faltan una mala más pero vamos a ver si tenemos casi que dos semanas y media de no venir allí y no está llamando aquí de dudas mi gente mira aquí está aquí viene julián a dañarme la dieta y hablo loco julián para que tú compras esto no miren el otro nombre de segundo mira primero yo me hago pero yo mismo me lo daño de helados y desde que julián lo dijo miro yo dije déjame agarrar uno también es que no quieren el otro tampoco no 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 eso sí que no esto malito para esto malito o busca lo vamos a buscarlo andamos y una compra específicamente para estos niños aprovecharse están estos niños mira se lo va uno viene uno y se va al otro porque no se van a estar muchachos se fue julián a buscarlo número bueno ya terminamos de hacer compras ahí está poniendo las cosas yo no soy profesional grabando eso sí como que no tu sitio es una dura no deja que nadie te diga el contrario ya vale y yo le pese el animador y mi mamá y cansada qué le pasó a tu mamá dilo muy cansada los pies los pies la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza yo sé por qué les huele la cabeza yo sé por qué les huele todos sabemos esa todos sabemos por qué ahora yo sé por qué no mi prensa no está así bien yo ni sé querido yo ni sé querido me neither ni yo ya no puedo ok ok yo no voy a empezar ok ok ahora hoy yo voy a abrir mi tablet hoy o ahora porque yo me imagino que yo saben que hoy no vale lo que él hace conmigo vamos tú ahora estas patas 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Bueno, te dan un cargador gratis Oh, pero es diferente de cargadores Exacto Es diferente ¿Qué? No sé Yo quiero ching ching fu ¿Cómo fue? Ching ching fu En la basic comida chino Ching ching fu Oh, ching ching fu Ahora yo te la tengo Un, dos Voy a ver esta carta Oh, stickers Tito tiene el otro sticker también ahí adentro Select your country United States Afghanistan Felicidad por tu compra churrito ¿Qué iba a decir ella? Satisfied Yo sabía ¿Qué dice? Quick Setup manual Porque el tuyo está muerto ya El tuyo ya no sirve Julián El tuyo sirve No, el tuyo todavía funciona Pues traerme el tuyo Y le ponemos toda la avena tuya ahí Bueno, vamos a despedir este video Porque vamos a ayudar al chulín A preparar su table Mi gente Ha sido un gusto compartir este día con ustedes Como vieron salimos Estoy todo estrujado Por eso se ve como que le dieron un puertas Porque me agarraron de los pelos, ¿verdad? Y sinceramente estoy apaleado Se dejando cantar Salimos cuando había sol Y llegamos cuando ya no había sol Pasamos por muchas tiendas Pero estamos muy contentos Alegres por Chulito Que tiene su table No conseguí lo que andaba buscando Pero conseguí otras cositas Que necesitaba Entonces pues estoy ahí más o menos bien, ¿verdad? Bien mal, bien mal Bien ahí más o menos Ahorita mismo vamos a ponernos a limpiar Entonces ya vamos a despedir este vlog Gracias por acompañarnos Gracias por estar siempre con nosotros Cuídense Chulito Bye Niña, vale, despídete Mi gente, nos vemos Espera, donde estoy yo Ahí está Nos vemos, mi gente Bye